En mínimo en esa nave operan 55 cámaras. ¿Apagaron las cámaras? Esa es una pregunta interesante. El teléfono de Paula Santana para el registro local medido. Es un hecho que operan 55 cámaras en esa nave. ¿Ustedes lo han constatado? Correcto, sí, lo constataron. Pero solamente fue apagada la que daba... Pero hay una imagen, hay una imagen en poder de las autoridades. Donde se ven dos jóvenes, dos personas arrastrando con uniformes membretados. Desaparece parte de su ropa que tiene que ser protegida, identificada y colectada para que el Ministerio Público crea una cadena de custodia. El teléfono celular de ella, iPhone 11, desaparece. Siete días antes de ser... Ella promueve una denuncia ante recursos humanos e identifica con nombres y apellidos a un sujeto que ferozmente la perseguía y la... Y ella no fue atendida en esa denuncia. Es decir, nosotros hemos ya entrevistado a cinco personas distintas que no fueron entrevistadas en la primera etapa. Y uno de los oficiales investigadores ya obtuvo una numeración telefónica y una respuesta de una telefónica que no está en la bitácora de la primera actual... Mínimo en esa nave... Ayúdenme a rodar el video, señores. En apoyo y para que se haga justicia con el caso de Paula Santana. Vienen nuevas personas involucradas en este caso. ¿Por qué? Porque a archivarse de manera provisional el caso para que eso se quede así y manden para la casa a Joaquín Alexander Marte y a Alex Erwin Cruz Díaz, los únicos involucrados en el caso. Como que la gente se olvidara. Le salió el tiro por la culata. Porque ahora es que hay mambo. Ahora es que se va a bailar. Resulta que se han entrevistado personas que no se entrevistaron en aquel momento porque ahí parece que de manera rápida se movieron poderes económicos, de mucho poder económico y se compró a media fiscalía y a la otra media también. Se compran testigos. Se compraron... Ahí se vendió todo el mundo. Con ligeras excepciones en ese caso. Para que no se aportara ningún tipo de prueba. Y así fue. No se aportó ningún tipo de prueba. La desaparecieron. Quienes estaban llamados a tener las pruebas, a presentarla, la desaparecieron. Un día habito el día. Los fiscales probablemente desaparecieron las pruebas. La ropa que ella vestía, que era tan esencial. Eso lo desaparecieron. Fue todo planificado, parece ser, por una fémina. Por una supervisora que Paula le caía mal. Parécese. Porque los familiares la señalan. Dicen, ella tenía problemas con tal supervisora ahí dentro. Le apagaron más de 50 cámaras. Háganlo. Fum. Eso tuvo que hacerse con complicidad de allá arriba. Jefes. Hay que decir la cosa como son. Jefes. De esa empresa. Que movió cielo y tierra. Para que eso no existieran culpables. Ni se condenara a una persona que fuera compañero de trabajo de ella. Porque la empresa iba a tener problemas serios. Ha interrogado a la familia. ¿Qué ha hecho? Yo no lo conozco. Pero si eso se quedaba así. Ya. Ellos no iban a tener ningún problema. No, yo no lo conozco. Ahora, si uno de esos muchachos, compañeros de trabajo, sale como culpable. O un jefe. O una supervisora. Como responsable intelectual del caso. Esa empresa tiene grave problema. Casi que hasta la pueden cerrar. Si se manifiesta la familia y el pueblo solo cierra. Y tienen que pagar una indemnización millonaria. Es una empresa americana. Pero compraron a medio mundo y al otro medio también. Lo digo responsablemente. Ahora se reabre, se reabre el caso con nuevos abogados. Desde el comienzo a investigarlo todo. Con lo que hay en las manos, ¿no? Porque ahora, ahora sí la cosa está difícil. Porque todo lo que se tenía que hacer cuando a ella la encontraron. No se hizo. El teléfono. Bueno, ahora el abogado dice, el señor Pedro Duarte Cana. Que hay una empresa telefónica como que ha dado. Perdón. Que ha dado algunas informaciones del historial. De las últimas llamadas y los mensajes de Paula, parece ser. Y nuevos testigos. Hay testigos ahí que dicen. En el momento que Paula desapareció. No estaban en su puesto de trabajo. Joaquín Alexander Marte y Alex Elvin Cruzías. Los involucrados. La cámara, porque apagaron todo, inteligentemente borraron todos los videos o la apagaron. No se sabe qué fue lo que hicieron con los videos. Lo que hay que una captó cuando dos jóvenes estaban arrastrando. El cual de Paula habría que determinar si esos muchachos eran estos que están señalando aquí. Encontraron una ropa de vestir. Ya ustedes saben a las que me refiero. De Paula Santana, presumiblemente en las manos o en el carro de uno de estos muchachos. Yo no sé de cuál de ellos. De los que estaban involucrados. Eso tampoco funcionó. Eso no lo dieron con, no lograron investigar de quién era la San. Porque no le importaba. Porque Paula Santana no es hija de un millonario, ni de un funcionario, ni de una figura pública. Es hija de una humilde familia. Ven. Pero ahora las cosas cambiaron. Ojalá. Ya estos videos ya no lo están apoyando. Lo apoyan muy, muy poca gente. No como al principio, cuando era tendencia. Ya la gente es así. Pero yo estoy seguro que va a haber personas que van a apoyar la causa. Y ojalá para que se haga justicia con este caso de Paula Santana. 23 años. Tenía. Sucedió el 21 de febrero. Increíble. Esa muchacha, cinco días después, llegó el certificado de ella graduada como azafata. Dice, era estudiante durante el día, ¿no? Y trabajaba en la noche. Todo un ejemplo de superación. Y viene y le sucede esto. Y nada. Gracias, mi siempre. Un solo clic de distancia. William de Jesús. Esa es Noticias. Son los conocimientos de la militares. Y en place, vamos a seguir. Un saludo.